Hola amigos y amigas, hoy os quiero leer un poema que empecé a escribir hace ya algún tiempo y creo que lo he terminado. Espero que os guste y si alguien se siente identificado no hace falta que lo reconozca. Lleva como título El Capitán y dice así El Capitán soy yo, horas y millas son mis galones, un gemido rasga el tiempo, todo perturba al Capitán. No bebe ron, cocina sin sal, pasea al perro por la acera de su casa, otea tras la montaña, lee la prensa en el móvil y sube chorradas a Facebook una o dos veces por semana. El Capitán, dos piernas sanas, dos ojos sanos, nunca se posó un loro en su hombro. El Capitán soy yo, queridísimos marinos. Las misiones se acumulan, no son elegibles. El Capitán debe ordenarlas, priorizar. El Capitán se mira el ombligo, un tiempo prudente. Nada lento en la piscina, el agua a sus órdenes. Cuando ve que un perro copula con una gata, extrae interesantes deducciones. La familia es un juego de órbitas, todo girando, todo vivo y fecundo, caótico y enhebrado. Y comprendedlo. A menudo el Capitán se marea y se tumba en el sofá. Maestro en el arte del relax, no sabe pescar. El Capitán arrimó a puertos dulces, lo asume. ¿Amigos? Sí, suficientes. Sufre poco. Sufre cuando quiera. Escucha, Capitán, no es todo música en tu vida. Bájate de tu orgullo y aprenda a respirar. Vira hacia esa mujer del bastón y escucha su dolor. Las llagas que duermen entre cartones rajados provienen de tu mismo océano, Capitán. No desvíes el catalejo, no te engañes. Hay demasiado dolor entre estas espumas. ¿No quieres comer, Capitán? ¿Estás triste? Las gaviotas ya no anidan en tu corto mástil. Miras hacia atrás y el vacío te saja el alma. Capitán, cuando termine la serie de Netflix, cambia el rumbo y saluda al viento con mirada de universo confabulado. Bájate de tu mentira y aprende a navegar con tu barco vacío. Otros mares infinitos extienden sus verdes corrientes hasta tu viento. Y hasta tu gorra chulesca y pequeña, de pequeño, Capitán. Muchas gracias. Salud y poesía para todo.